En este proyecto de la Cámara de Representantes está que van a poner una cantidad importante de dinero para Internet para Cuba. Por cierto, en Cuba hay Internet. Hay Internet que ha avanzado muchísimo en los últimos años y que, por supuesto, tiene los problemas de toda la economía cubana. No hay recursos y fallan las cosas, pero hay Internet. Y Jimmy Sánchez nos dice, dicen desde el norte que van a destinar millones de dólares para permitir Internet libre a los cubanos. No sé para qué tanto dinero. Si lo quisieran hacer, basta con eliminar todas las páginas censuradas por el gobierno norteamericano para Cuba. Y aquí pone unos ejemplos de todos los programas de software, páginas web a las que no se puede acceder en Cuba porque es un país prohibido, es un país sancionado. Intentas descargar una herramienta educativa y no puedes porque vives en un país sometido a sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Él está leyendo el texto que aparece explicando por qué el enlace está roto. Pero recuerda, el bloqueo no es contra el pueblo, es contra el gobierno. Bueno, aquí lo vemos perfectamente. Surth Forge. Error prohibido. Y luego explica el por qué. Bueno, pues es que... Internet libre. Este es el Internet libre que ellos quieren. Bueno, es la mentira, pero rampante. Y cómo tratan de justificar un acto ilegal, violatorio del derecho internacional, violatorio del derecho humanitario público. viola todo, viola todo, pero hay gente y politiquero que justifican esas acciones para después venir con la narrativa o mantener la narrativa de que Cuba ha estado fallido, de que se aniega los recursos que gestiona el gobierno para atender las necesidades de la población, de toda la población. El sistema de salud público de Cuba es conocido, que tiene calidad y es gratuito. Es universal y gratuito. Bueno, y la solidaridad que brinda a decenas de países del mundo, en la mayoría de los casos, también es gratuita. Pero bueno, eso, los que hablan de derechos humanos, pues lo limitan, lo obstaculizan, redactan leyes en un país extranjero para aplicarla en Cuba o a las misiones médicas de Cuba y después hablan de el comunismo no funciona, el Cuba ha estado fallido y todas esas narrativas realmente repugnantes, lejos de la realidad, lejos de la verdad. Y eso es lo que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva trasladan a los lectores. Lo que consiguen las campañas, por ejemplo, contra el turismo a Cuba, bueno, las campañas y las operaciones del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo, todo esto de ahora exigir visa a la ciudadanía europea, incluso los cubanos que viven en Europa, si quieren ir a Estados Unidos, si es que antes han viajado a Cuba, todo esto que tiene un impacto en que haya menos turismo y menos ingresos, ¿en qué incide directamente? Bueno, pues en que haya más problemas para comprar alimentos. Si Cuba tiene que poner 200 millones de dólares para comprar alimentos cada mes y tú estás consiguiendo que el turismo rebaje su factura de ingreso en 200 o en los que sea, pues directamente estás atentando contra el derecho a la alimentación del pueblo cubano. Eres un sinvergüenza, pero te presentas como Freedom Fighter. Gracias.